Un espacio para conocer derechos y deberes y crear mercados responsables de consumo aquí en MaxTV Hablemos claro de los temas del Ecuador Hablemos claro de los temas de todo el mundo Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo aquí en MaxTV MaxTV Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Acompañándote Continuaremos el día de hoy con el tema de abuso sexual y para poderlo manejar, para poderlo ampliar contamos con la grata presencia de Carolina Peña Fiel de Puente psicóloga clínica que va a ayudarnos a entender un poco más qué se puede hacer, cómo hacerlo todo lo que tiene que ver con los procesos terapéuticos los procesos clínicos sobre este tema Carolina Bienvenida, créeme que es un gustazo tenerte acá Bueno, hemos venido hablando sobre el tema y quería saber si es reversible esta situación para el abusado para la víctima de abuso sexual Bueno, cómo estás Gilmar un gusto tenerte estar aquí contigo que me hayas invitado la verdad es que en todo el tiempo en el que yo he venido trabajando como psicóloga como terapeuta familiar he tenido algunos casos acerca del abuso sexual reversible suena un poco como que vamos a renovar vamos a hacer algo nuevo ya no vale esto entonces tengo que poner algo nuevo y sabemos muy bien que en psicología y en temas emocionales eso no puede pasar entonces hablamos de superable, manejable sacar un aprendizaje en el cual podamos entender que podemos seguir adelante Ok, entonces la persona que ha sido víctima de esto lo que puede esperar es aprender darle un significado diferente resignificarlo por decirlo así oye, resignificarlo o sea, darle un sentido distinto mejorar sería la palabra? más allá de mejorar sanar sanar, procesar el proceso es darse cuenta de que lo que estaba pasando de la forma o de los defectos que generó esta situación pueden cambiar pueden ser pueden modificarse ok es modificarnos como si dice su nombre resignificar si yo tenía un significado inicial sobre toda esta situación tengo que desarmar todo esto como que dice desmenuzarlo y resignificar con algo nuevo o sea todo esto que pasó todo este dolor que yo siento puedo sanarlo y puedo ver que lo que viví no lo voy a volver a vivir si yo no lo permito procesarlo de hecho ¿no? Exactamente Ok en ese sentido el nivel de abuso el nivel de abuso que padeció la víctima está determinando el pronóstico de este aprendizaje de esta resignificación de esta sanación al hablar del nivel de abuso vamos viendo que también va a depender de la edad del abusado o sea si hablamos de un niño cualquier nivel de abuso y si no es explicado va a generar un efecto niños como para niños y niñas niños y niñas es hasta qué edad aproximadamente estamos hablando en la actualidad o sea por la cantidad por el bombardeo cibernético que tenemos los niños que mantienen esta inocencia de creer todo lo que se les dice estamos entre 8 y 10 años o sea a lo mucho o sea como máximo entonces cuando aquí digamos la palabra niños a 8 a 10 años de 8 a 10 o sea desde las 4 o 5 años muy pequeñitos hasta 8 o 10 años adolescentes y después adultos exactamente estamos hablando de adolescentes hasta qué 17 años que todavía están o sea que ya están más bien en otra en otro hay adolescentes de mayoridad yo tengo adolescentes de 52 ayer me tomé un café con unos adolescentes con unos adolescentes sí este a ver con quién es un poco más difícil esto dependiendo de la edad depende de la edad y del sistema familiar o sea del ámbito de familia si es que hablamos de niños como está hecha la familia exactamente y de yo siempre digo que la familia es un pilar si realmente este es un pilar que va a sostener al niño el efecto va a ser más adecuado porque si el niño me dice Pepito me tocó aquí muestra donde le tocó los padres tienen que reaccionar inmediatamente y actuar a diferencia de aquellas familias en donde se guarda no se puede hablar de eso porque está mal porque seguramente tú hiciste algo porque seguramente tú te insinuaste principalmente el mayor problema es cuando el niño abusado tiene un círculo ha sufrido el abuso del círculo propio estamos hablando de padres hermanos tíos primos de las personas de las que depende exacto más allá que depende de las personas de las que confía porque el niño confía o sea yo cuando era niña confiaba en mi padre en mi madre en mis primos en mis tíos porque pensaba que no me pueden hacer daño ya pero se deja de confiar aunque se siga mal exactamente ok y como así entonces con los adolescentes y los adultos puede ser un mejor hay un menor efecto o una mejor recuperación no sé si usar la palabra pronóstico pero como así ellos tienen de alguna manera una ventaja que pasa con que pasa con el adolescente principalmente el adolescente tiene tal bombardeo visual audiovisual en el internet en la televisión o sea no es que está más permitido o sea no es que ah yo voy a dejarme tocar nomás y no hay problema sino que yo sé ya que como lo he visto en la televisión como lo he escuchado en la radio como hay tanta propaganda como en el internet sale que si yo permito que me toquen hasta cierta puerta me puede pasar algo entonces o sea tú te refieres al bombardeo sobre la prevención exactamente no sobre escenas de eróticas o sobre el abuso o escenas de violencia obviamente o sea estamos viendo no me refiero a eso porque también va a depender o sea si es que ya el adolescente tiene mayor conocimiento de saber hasta donde yo puedo permitir llega a ser un poco como que más normalizado para los adolescentes ver eso exacto porque incluso entre adolescentes mismo y lo hemos visto ahora con la gente como se impacta de ver a las niñas de los colegios teniendo estos bailes medio eróticos dejándose tocar dejándose ir un poco más allá vamos por los parques y las niñas de los colegios vemos que están abrazándose de formas así como que muy pegaditos de hecho en mi época de escuela y colegio cuando yo era más jovencito hace poco hace poquito no ocurría no había concursos de reggaetón ni había esta erotización que ahora existe claro incluso un poquito ese tema es que pasa con el niño chiquito cuando está bailando reggaetón vemos los videos que están ay que si mira como baila hasta abajo en el niño chiquito estamos hablando de niños de 3, 4 años pero nos escandalizamos a tal punto de que el adolescente esté bailando de la misma forma que cuando era chiquito le estábamos aplaudiendo ok entonces con el adolescente y con el adulto hay un poco esa ventaja porque están más cercanos al tema si con el adulto hay dos o sea se podría dividir en dos aristas en que sentido en que el adulto si es violentado por el mismo familiar o si es violentado por un robo por un asalto o sea para eso yo no estoy preparado o sea nadie está preparado que alguien me venga me robe y encima de que me robe abusa de mi o sea el efecto es más chocante te pongo un ejemplo no solamente por la edad sino también por el tipo de exposición que tuvo porque no es lo mismo que a un niño lo toques o te le insinúes o a una adolescente te le apegues o sea sugerente o a un adulto que de pronto que ya haya un manoseo que haya una violación o que haya prácticas de otro tipo de sexo ya el tipo de exposición también está determinando la posibilidad de que haya esta resignificación de que haya esta mejora en la víctima el tipo de exposición claro o sea una niña que viene a alguien papá a un extraño y se le acerca y le insinuó algo pero está ahí la niña salió corriendo pero tuvo esa exposición versus que no haya podido evitarlo y haya sufrido haya sufrido ya un abuso un manoseo como te dije hace un momento va a depender también del sistema en el que pertenece si yo huyo y me quedo callada por el miedo de que me van a decir o me van a acusar pues esta niña va a crecer con este miedo y con esto guardado hasta la adultez cuando ya tiene como que claro de que es lo que está bien y que está mal y no habló porque muchas adultas o adultos sienten culpa ok hay culpa en el adulto que fue abusado de niño y mucha culpa en el sentido de que yo permití como yo voy a ser tan tonta de haber permitido que me toquen aquí que me hagan esto porque el niño no sabe ayer mencionábamos con mucha claridad y de manera puntual precisamente el cuestionamiento que se hace los sobrevivientes ya ahora en base a lo que tú me habías dicho ahorita llega un momento en que ese silencio se rompe y hay diferentes causas generalmente la aparición de una un enamorado o una enamorada o cuando te vas a comprometer y ya viene la sexualidad o sea tu primera vez después del abuso porque ¿cómo se ha manejado eso del secreto en familia eso del silencio con un secreto realmente creería que cuando tú ves el verdadero efecto del abuso en el adulto o sea en el niño abusado y se ve un efecto en el niño no se ve mayor efecto de repente el efecto se ve que se vuelve más agresivo o sea ahí es cuando uno puede descubrir mira a este niño le están haciendo algo porque el niño era tan bueno y de repente ya no habla pero eso pasa sí o sea se nota pero y eso va pasando porque dicen no es que tienes que portarte bien y a veces los padres si es que saben ya eso pasó ya no importa sigamos adelante pero en el adulto esto vuelve a sumar precisamente en este encuentro que emerge sentimental exacto ok porque porque yo como paciente me doy cuenta que me gusta estar con mi pareja que me gusta coger la mano abrazarlo pero cuando empezamos el preámbulo de la sexualidad o sea automáticamente salen todas las defensas y es pero eso es una norma o es una posibilidad en que el 80% de los pacientes que yo he tenido precisamente hay esto entonces eso me lleva a preguntarte el comportamiento de un adulto cuando llega a tener estos momentos de crecimiento emparejarte es un proceso de crecimiento tener hijos la maternidad y todo lo demás ya supongo que el rol de madre y el rol de padre también proyectan mucho de eso se deben esperar cambios comportamentales entonces en el niño abusado cuando es adulto si es que no se lo procesó de niño o sea por ejemplo si es que yo como te dije hace un rato los pilares mamá sabes que Pepito Juanito mi primo mi hermano mi tío me hicieron esto entonces automáticamente tenemos a esta madre preocupada y decir llevamos a un psicólogo o hagamos algo date cuenta hija o hijo que esta persona que te hizo daño tiene que pagar el daño que te hizo o sea los padres se callan no hay demandas o sea secreto familiar no pasa nada entonces este niño que recibió este apoyo va donde el psicólogo resignifican eso desde niño lo puede ir procesando los efectos son mínimos exacto y los efectos en la adultez son mínimos ¿por qué? porque recordemos que el niño mantiene dormida su parte hormonal hasta llegar a la adolescencia o a la adultez cuando ya hay encuentro sexual a veces es otro tipo de proceso exacto entonces ahí vuelve a aparecer no de la forma que podría haber aparecido que puede aparecer de la persona que no hizo un proceso ah ok ok entonces ahí tenuantes y lavantes para ese comportamiento claro por eso te decía incluso el 80% porque el niño sabe que yo sí fui una psicóloga pero la verdad es que pensé que eso no había ningún efecto es más yo ya lo olvidé pero me doy cuenta ahora que cuando ya mi esposo mi novio mi pareja me dice tengamos algo más no puedo no lo logro disfrutar básicamente una de las dificultades que tienen las víctimas y las familias es hablar ok hablar pero yo no creo que sea solamente ese el único problema porque a veces hay familias y hay víctimas que van a hablar van a denunciar pero no son bien acogidas si el acogimiento la manera de recibir a alguien que se da permiso para hablar para denunciar para y la familia para acompañar ¿cuán determinante es en este proceso o en ese primer momento? es importante porque hace poco escuchaba la palabra de revictimizarlo revictimizarlo claro eso es una palabra ¿qué implica eso? doloroso o sea lo llevamos a algún lugar o dentro de la misma familia pero ¿qué te pasó? cuéntame pero dime ¿qué te hizo? ¿dónde te tocó? ¿qué pasó? entonces el niño que no tenía no tiene idea o la niña que no tiene idea algo malo pasó lo llevan a un juzgado lo voy a denunciar a ver ¿dónde le tocó? lo mandan a un ginecólogo a que le revise allá abajo a ver si es que si es que es niña hay una penetración si es que es niño también o que lo haya tocado que exista algún tipo de 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 rastros que entonces estamos volviendo a hacerlo legalmente pero lo estamos revictimizando y tú y yo sabemos como terapeutas que ese tipo de situaciones pueden provocar un cambio en la manera de percibir la historia y un cambio en la manera en que narran la historia obviamente exactamente y aparte de o sea en el narrarlo y después porque vemos que el efecto de ya se demanda no se demanda es el nivel de confianza en sí mismo que puede tener este niño si era un niño que automáticamente salía conversaba entonces no me acerco porque que alguien me mire o que alguien me toque está mal y me van a llevar otra vez a hablar con esta gente que me van a poco más y a hacer mil preguntas y eso tiene que escribir eso tiene que denunciar eso y me van a andar del médico que me estén revisando allá abajo o sea sí tu labor generalmente ha sido en el ámbito privado ¿cierto? nosotros en la mirada sistémica vemos a las instituciones públicas y privadas como parte de la red de apoyo ¿cómo dirías tú que están en este momento constituidas esos niveles de habilidad o capacidad para tratar a una víctima niña o niño a una víctima adolescente o a una víctima de abuso adulto ¿cómo dirías tú que están incapacitados? no solamente para hacer el interrogatorio no solamente para pegarse al protocolo sino ¿qué podría esperar nuestro televidente sobre las dificultades con las que se va a encontrar? ¿cómo podemos ayudar a los televidentes a que estén un poco preparados para esas dificultades? ¿con qué se van a encontrar? depende del profesional con que se porque por ejemplo si yo voy donde un abogado y resulta que los exámenes dicen que no hay rastros de abuso entonces el niño dice sí pero es que no me abusó me tocó o sea me tocó aquí me tomó fotos el médico el pediatra de mi hija tocó partes de mi cuerpo y quiso tomarme fotos pero no hay rastros entonces es la palabra de la víctima contra la palabra del médico ¿qué puede hacer desde tu mirada clínica una familia o una persona víctima de abuso ante situaciones así? ¿se puede hacer algo primero? porque yo estoy asumiendo que tienen que hacer algo ¿se puede hacer algo? se puede hacer algo pero más allá o sea creo que a nivel social nuestra las normativas legales o sea son pocas las personas que que entienden que abusar no es solamente que exista una penetración o sea lamentablemente todavía tenemos este pensamiento de que solamente si hubo una penetración abusaron de ti no o sea el que me toquen el que me obliguen a tocar el que me tomen fotos me pidan que me desnude para tomarme fotos ahora con todo esto con los celulares que cualquiera tiene una cámara en cualquier momento es un tipo de abuso y es un tipo de choque en la cabeza de este niño o sea ¿por qué me está haciendo eso? o este proceso este puber de niño adolescente ¿por qué me está haciendo eso? entonces bien o mal el padre puede demandar y todo eso pero más allá de por lograr algo realmente es que es lo que lo que se esperaría es que el agresor pague algo malo que hizo pero si no se logra que pague es para mostrarle a su hija a su hijo que yo te creo yo estoy contigo o sea si el mundo no te cree yo como padre te creo lo importante es un apego seguro exacto o sea yo estoy contigo y yo te apoyo pero si el hijo no ve esto si es que dentro de la normativa dicen a ver como hay abuso entonces tiene que hacer tantas sesiones psicológicas y el agresor va a pagar eso ha pasado en algunos casos de eso entonces le dan el dinero a la madre pero el dinero es para tantas sesiones psicológicas ajá entonces van a la sesión le piden el certificado van a una o dos sesiones y no vuelven a ir más cuando le pagaron el agresor le pagó por 20 20 terapias negociadas exacto entonces ese dinero es que mi hija necesita zapatos necesita ropa sí pero más allá de los zapatos y la ropa que se pueda poner es como puede procesar y como esta niña para adultez es una vida afectada ok entonces resumiendo un poco lo que hasta ahora hemos venido hablando es posible un aprendizaje un cambio de significado recuperar el sentido de la vida y del funcionamiento relacional ante un evento de abuso el nivel de abuso está determinando el porcentaje de logro en este aprendizaje en este proceso de revertir el proceso que depende mucho del tipo de familia en donde se da cuando las familias tienen apegos seguros y están bien con los afectos y tienen sobremesa y hablan y comparten un espacio el pronóstico para manejar esto mejora listo entonces con ese pequeño resumen sobre lo que hemos hecho en este primer segmento les pedimos que se mantengan en nuestra sintonía porque ya volvemos atención abusadores sexuales pedófilos padres y padrastros abusivos madres que no defienden a sus hijos familias negligentes morbosos en las calles y en los buses hermanos mayores que abusan de los menores tíos y primos que no respetan los límites esposos que abusan de sus esposas ya no vamos a hacernos los tontos ya no vamos a mirar a otro lado ya no vamos a quedarnos callados no más Ecuador dice no más abuso sexual infantil hola soy Stalin Poveda y muy pronto nos encontraremos en el cuarto del consumidor un espacio para conocer derechos y deberes y crear mercados responsables de consumo aquí en Pax TV la economía del país puede mejorar la consulta popular nos va a dar las relaciones hablemos claro de los temas del Ecuador hablemos claro de los temas de todo el mundo hablemos claro con los amigos con los invitados y contigo aquí en Max TV nuevamente con ustedes gracias por esperarnos y continuaremos desarrollando este muy interesante tema perverso ¿está bien decirle canallesco a este tipo de situaciones? sí puede ser canalla perverso ¿cuál es la perversidad? cuando hablamos de perversiones hablamos básicamente si es que es un niño de pedofilia si no estamos hablando de un sociópata en qué sentido en la necesidad de o en el gusto que encuentran el tener el sufrimiento hacia la otra persona sádico porque recordemos que un adulto abuse de un niño genera como que un daño a ese niño todo lo que esa imagen nos dice todo lo que esa imagen nos dice puede llegar a ser muy fácil de interpretar pero ¿qué tal si nos ponemos un poco en el detalle? ya generalmente se piensa que que a un que a una niña es más fácil de abusar ¿sí? eso es más estadístico que real exactamente porque hablamos de niñas y niños lo que pasa es que podemos decirlo así en las niñas es más evidente ¿por qué? porque nuestra sociedad que ya obviamente casi casi es muy poco respetada de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio eso es algo que ya nosotros lo sabemos que era un tema tabú hace muchos años pero porque hay algo que va a demostrar que sigue siendo virgen o no mientras que en un hombre no hay eso o sea no hay esa esa telita que va a permitirme verla que abusaron o no abusaron ok cuando decimos que el abuso ocurre en todo tipo de familias ¿a qué nos podríamos estar refiriendo? independientemente del nivel social el nivel cultural el nivel educativo tenemos abusadores que pueden estar muy preparados o ser completamente analfabetos que van a tener el mismo o sea es un poco ya el daño mental que tiene mucho tiene que ver también con el poder y la jerarquía ¿no es cierto? entrenadores maestros y el error que a veces el error que se tiene es que el abusador por lo general fue abusado no necesariamente pasa eso porque si no estamos diciendo que es un hito exacto si no estamos diciendo que todo el que fue abusado va a abusar y en eso sí yo puedo ir totalmente en contra porque todos los pacientes que han llegado tienen miedo a integrar una relación sexual mucho peor a tener que tocar a un niño y también es fácil con ese mito yo voy abuso de alguien y después digo no tengo la excusa como yo fui avisado entonces yo simplemente estoy repitiendo es verdad que los niños son más vulnerables en el entorno familiar al hablar de vulnerables estamos hablando de que están más expuestos al entorno familiar es decir es más común que el niño abusado en el entorno familiar sea menos descubierto cuál sería la causa porque es el entorno familiar nos están mirando yo te aseguro que hay personas que nos están mirando ahora y que tienen el problema en la mano claro qué podrían hacer hablamos aquí del secreto familiar creo que ese es un tema a qué se refiere el secreto familiar es que qué va a pensar la sociedad de mí de que mi hijo mi esposo mi sobrino mi primo mi tío mi hermano abusó de mi hija entonces la familia qué debería privilegiar la imagen pública o qué debería privilegiar mil veces a su propio hijo porque si estamos hablando yo soy madre hace poco tiempo entonces yo puedo decir que por mi hija está linda tu hija de verdad de ponerle mayonesa y comerla con zapatos entonces yo podría decir que por mi hija haría cualquier cosa entonces no entiendo en qué cabeza está de que pero no te pasó nada mi hijita hay que superarlo eso es un calle boca y vamos claro porque qué va a pensar la gente qué van a pensar si es que es mi hermano qué va a pensar mi mamá si lo denuncio y ese es un problema terapéutico porque las personas llegan a estar en tal nivel de acomodación que ya empiezan a funcionar disfuncionalmente exacto hay cosas como decía la película mejor no hablar de ciertas cosas del tema del abuso no se habla del tema de del el que te haya tocado no se habla ok el hecho el hecho de que las secuelas ya van a ser definidas como agresivas y perversas Carolina ya por agresividad debemos entender que tiene que haber un golpe un grito una palabrota o hay otro tipo de agresividad como por ejemplo la imposición del silencio eso tiene que ver también con agresividad hay una agresividad pasiva aquí implica la agresividad pasiva o sea no necesito gritarte ni golpearte pero mira que yo te hago esto porque te quiero ya a nadie más le puedes contar porque después se va a terminar nuestro juego esa es la manipulación y la perversidad entonces es la parte perversa y cuando ya no me está funcionando esto es que si es que tú dices algo le puede pasar algo a tu mamá la amenaza el pedido de silencio es una manera de agredir claro es una agresión intrafamiliar y con las redes directas mis padres o sea las personas que son las únicas que me pueden defender si yo soy un niño porque por eso te decía que incluso el efecto es distinto en el adulto y en el adolescente porque si abusaron de mí a esta edad que yo ya tengo depende de mí si lo denuncio o no porque yo no dependo de nadie o sea yo me manejo mi vida del adolescente si tú no me crees y tanto apoyo que hay en el adolescente yo voy a alguien me quejo ok hace un momento mencionábamos las manifestaciones relacionales en el adulto ante la sexualidad ante las demostraciones de afecto el manejo de la cercanía y de la distancia y mucho tipo de cosas más esa fotografía me encanta porque al mismo tiempo de que te estás negando algo estás cargando todo aquello con lo que no te paras a relacionarte no terminas por aceptarlo ¿qué pueden hacer las familias cuando encuentran resistencia para denunciar el abuso? a veces las familias tienen la intención pero no sienten que la víctima el familiar está listo ¿cómo podrían manejar esa resistencia Carolina? cuando hablamos de eso siempre es bueno como que darle este espacio al niño así es que ¿qué espacio? de poder conversarlo a ver no quiero hacerlo porque me da miedo porque ya fui la vez pasada y me tocaron y no quiero entonces ok preguntarle hija hijo ¿qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar? es lo que yo te decía hace un rato o sea el hecho de que se demande y que se meta preso o se haga se pague algún dinero para algo no importa lo que importa es que tanto yo como padre le doy a mi hijo a mi hija esta aceptación este apoyo la necesidad de tener algún direccionamiento por donde ir el enrumbarse además de la parte privada ya a la cual no todo el mundo tiene acceso ¿cuáles dirías tú que podrían ser las alternativas que nuestros televidentes podrían optar para buscar información de primera mano? ¿dónde pueden buscar ayuda? ¿dónde pueden buscar ayuda información de las limitaciones que yo he encontrado con los usuarios mucho tiene que ver la desinformación muchas creencias equivocadas? claro es que lamentablemente la desinformación y las creencias equivocadas están en nuestras propias instituciones públicas muchas veces pero ¿por qué se está quejando? hay tanta gente que sufre que es verdad hay gente que poco más del fenicidio las mujeres han sido asesinadas por sus propias parejas y antes de eso abusadas por un montón de ocasiones sí pero y a usted solamente le tocaron sí pero eso no le importa a la víctima exacto para mí el que me haya tocado es importante no es importante que a ti te hayan violado o que a ti te hayan sacado la lengua exactamente la importancia que le da pero es que viene quien te da cita con el psicólogo del dispensario no tenemos nada contra los psicólogos del dispensario no obviamente que no sino que es yo tengo que darle más prioridad a las personas que tienen mayores dolencias entonces aquí es como medimos quien sufre más y quien sufre menos o sea no se puede o al cupo que tienen que cumplir exacto en la parte pública entonces no es lo mejor no está no está lo suficientemente preparada para la demanda y ahora con el boom porque con el boom de todos los colegios que han sido abusados por los mismos profesores que es otro o sea se habla que el colegio es el segundo hogar entonces estamos hablando de que nuestros segundos padres están abusando de nuestros niños ok ok carolina que pena el tiempo si que pena el tiempo ya tenemos que irnos y quisiera despedirnos despedirnos esta vez diciéndoles que la próxima semana vamos a continuar con el tema vamos a seguir tratando el tema vamos a tener nuevamente a Ricardo y a Paola acá no si con más videos agradeciéndole a Carolina quiero comprometerte Carolina para seguir tratando el tema de ser necesario queremos hacer un abordaje de la parte institucional también vamos a seguir invitando a profesionales de otros ámbitos para seguirle dando la vuelta a este análisis y buscando que este programa cumpla con su finalidad que ustedes no solamente se enteren de algo sino que también sepan que pueden hacer escríbanos a las redes estamos a sus órdenes porque esa es la única manera de estar acompañándote hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!